A ver los muchachos que saben de Ford Los muchachos que saben De autos Fritchi, quedó linda esta réplica ¿Cómo que no es una réplica? Este auto es el auto original de Johnny De Benedetti Que ganó la última carrera De su campaña deportiva Que fue en Balcarce del 95 Y que después se retirara Él se lo vende en ese momento Armando Giancanguini Y nosotros gracias a la buena disposición De un amigo de Armando Giancanguini Recuperamos el auto Y acá está hecho Como ocurrió ese día del triunfo En la carrera de Balcarce Ahora, este coche estaba en malas condiciones Porque yo recuerdo haberlo filmado Y fotografiado acá Y este vehículo estaba realmente Para tirar a la basura No, se tiró a la basura por suerte Y se pudo recuperar Toda la parte estructural se hizo nueva En la carrocería hubo que ponerle Partes nuevas al baúl Sobre todo porque Giancanguini Lo dejó chocado Como tuvo el incidente En la última carrera Creo que fue en el año 2000 Que corre con este auto En la barria tiene un incidente Y lo choca de frente y de cola Entonces ya en ese momento Consideraron que era momento Él ya estaba haciendo un auto nuevo Entonces lo dieron de baja Después de eso estuvo 10 años Tirado en un galpón En un campo en González Chávez A unos 30 kilómetros de González Chávez En un campo Conservado por uno de los integrantes La peña de Armando Giancarlin La peña que se llamaba El tractor amarillo El muchacho lo conservó Y tuvo el tino de De regalarnos lo que quedaba del auto Porque él En reconocimiento a la réplica Que habíamos hecho primera Para Johnny Que le hicimos el homenaje Este hombre tenía el auto Y tuvo el Ya te digo La buena disposición De regalarnos lo que quedaba Del auto este Y junto con lo que quedaba De este auto Nos dieron elementos de suspensión Elementos del interior Un montón de elementos Que son originales del auto Y sirvió para reconstruirlo totalmente Digamos Esto fue una No es una réplica Es una reconstrucción del auto Porque Fue hecho de punta a punta Como fue el día que corrió Ahora Cuando miramos el vehículo ¿Qué tipo de motores Hay que tiene puesto en este momento? Tiene todos los elementos Como Se usó en ese momento Tiene un motor de turismo de carretera Tiene La caja de turismo de carretera No tiene ningún elemento Que no sea de carrera De ese momento Del auto A ver Vamos a verlo un poquito por dentro Recién Fichi Estaba Agarrando y limpiando Adentro Estaba pasando en un trapo Observe Felicitaciones Por lo que has logrado Acá armando este vehículo Gracias Gracias cabal Y gracias por difundir mi trabajo Y un saludo Para todos los hinchas De Ford de Argentina Y que Sepan que en Luján Está el auto Un auto muy emblemático De la categoría TC Porque De ahí nació el tema De La Vipón Verde Era este auto Y de ahí los hijos Heredaron Lo que hoy es la 157 Nace Del amor Del todo El automovilismo Por Yoli de Benedetti Hoy Heredado por sus hijos Y que Siguen Desempeñando Buena Campaña En el trismo de carretera Ahora Ustedes para divertirse También cuando salen Con otros fierros Como Aquella doce Que está allá en el fondo Y otros vehículos más Agarra y salen 15 20 Amigotes En vehículos De este tipo Alquilan autódromos Y se van a dar unas vueltas Sí, el tema es así Nosotros Yo les digo Los muchachos Alquilan la cancha Y se van a jugar Un partido de fútbol Y Esto tiene la suerte De alquilar un autódromo Y darse Unas 20, 30, 50 Vueltas En un auto de carrera Es el gusto Que nos damos Con este tipo de autos Somos todos Gente mayor Digamos ya Si bien yo hago La mecánica No manejo tanto Pero los que conduce Son todos de mi edad Y Lo que hacemos Es una reunión De camaradería En la pista Se da vuelta Para sacarse las ganas Cansarse un poco Y después comer un buen asado Y compartir con los amigos Muchas gracias Fichi Bueno Acá tienen al avispón verde Versión 4 Nosotros conocemos El rastrojero Habitualmente en nuestro canal Pero la verdad Un trabajo fenomenal Que han realizado Acá en el taller De Fichi Bertini En la ciudad de Luján En la ciudad de Luján Gracias a todos